Uno de los beneficios de la autoestima es que nos relacionamos desde nuestro ser auténtico Esto nos permite tener relaciones sanas con las personas que tenemos alrededor E influye también en los negocios, en los emprendimientos o en nuestro trabajo Lo que sigue es una conversación que yo tuve con una amiga En la cual vas a ver que tapo el nombre, que hace Pip, tapo el nombre En la que estuvimos hablando como un conflicto interno que yo tenía en mi infancia, en mi adolescencia Fue llevado a mi adulteza, a mi presente y afecta hoy mi forma de relacionarme con mi trabajo Con mi emprendimiento, con mi negocio Escúchalo No te gusta seguir las reglas, que no te gustan los sistemas armados Que no te gusta ser una más del rebaño Tuve un gran conflicto con el pilar de mi hogar, el padre, en ese momento Y el otro pilar, que es la madre, que lo único que hacía era acatar Y seguir las reglas, seguir las normas implícitas Y hoy no quiere seguir las reglas No quiere seguir esas normas implícitas No le gustan los sistemas, no le gusta seguir el rebaño No quiere quedarse en la conformidad No quiere acatar porque sí No quiere hacer lo que la madre hizo ¿Cuál es el problema de esta chiquita? Antisistema, transgresora, no me quiero quedar con la conformidad No me gusta lo que hace mi vieja No me gusta lo que hace mi viejo y se lo digo ¿Cuál es el problema de llevar eso ahora a vivirlo hoy? Que ahora yo soy antisistema Como bien dijiste Me cuesta un poco hacer esto porque dijiste P*** es un sistema ¿Cuál es el problema de esto? De que estás relacionando A lo que más te dañó en tu vida Lo estás relacionando a p*** Entonces vas a nadar En dulce de leche Y te va a costar moverte Porque tu programación Hay una parte adentro Muy adentro tuyo Vos entendés que es un buen negocio Vos entendés que a la gente le sirve Vos entendés que se puede ganar dinero Pero hay una parte adentro tuyo Que te dice Si vos haces eso Vas a seguir el sistema Vas a ser igual a los demás Vas a hacer lo mismo que hacía tu vieja De seguir las reglas Hay que romper el sistema Hay que oponerse Hay que ser distinta No hay que seguir al rebaño Hay que ser transgresora El problema es que estás Relacionándote con tu negocio Desde el resentimiento con tu padre Como verás En este punto Mi autoestima Influye En los resultados De negocio Que yo pueda tener El problema es que Mi autoestima está basada En la aprobación externa En que me quieran En que me digan Que soy lindo Bonito En las cosas que tengo Y Yo no puedo tener Una autoestima sana Si esa autoestima Está dependiendo De que yo No me amolde A ciertos criterios sociales Entonces voy a estar Todo el tiempo En combate Con las normas Con cualquier cosa Que esté impuesta O que yo crea Que está impuesta Cuando yo sienta Que haya algo Que es una obligación Me va a dejar de gustar Voy a tener un conflicto Con dicha obligación Puede ser un jefe Compañero de trabajo Normas Voy a Puedo pensar Que las normas No son para mí Que son para los demás Porque yo soy una persona especial Puedo pensar Que necesito ser revolucionario Que necesito Comportarme distinto Y lamentablemente En ciertos negocios En ciertos emprendimientos Hacer eso En realidad Va contra mi evolución Yo mismo me estoy Autoboycoteando Porque estoy tomando El trabajo Como una cosa personal Ahora el trabajo Ya no es un trabajo Lo que hay que hacer No es lo que hay que hacer Ahora son normas Impuestas por el capitalismo O lo que fuese Como yo lo interpreto Y en realidad Yo estoy luchando Insisto Con ese padre Con esa madre Que me dijo Que me imponía las cosas ¿No? Yo me estoy viendo Como una víctima No, no puedo crecer En un negocio No puedo crecer En un emprendimiento Si yo Pienso que para hacerlo Necesito ser Una ovejita Lo cierto Que no es así Lo cierto Que Si mi autoestima Fuese lo suficientemente Sólida Y yo estaría Lo suficientemente Seguro de mí Yo Podría seguir las normas Sin ningún problema Entendría Que obedecer Que aprender Que acatar También es parte De ser un ser humano Integral De ser un ser humano Seguro de sí mismo No necesito demostrar nada No necesito combater Con nadie Yo vengo acá Para hacer lo que hay que hacer Para obtener El éxito En este negocio En este emprendimiento Simplemente Podemos ver Cómo Esta autoestima Se cuela Se cuela Por Las millones de ventanas Que tenemos Nosotros En nuestro interior En nuestra psiquis Se cuela E invade Todo 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 Lo que nosotros hagamos Por eso Es muy importante Por eso mismo Nathaniel Brand En El Padre La autoestima Dice que Cuando nosotros Resolvemos Los problemas De autoestima En nuestra vida Todo 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 lo que hagamos Todo el resto De los problemas Prácticamente Pierden importancia Porque Si empezamos a revisar Empezamos a tirar De la cuerda Empezamos a ver Qué hay debajo De los problemas Que queremos tener Siempre encontramos Falta de valoración Falta de dignidad Falta de respeto Por nosotros mismos Respeto que nosotros No nos estamos Dando No nos estamos Proveyendo Así que Espero que Este video Te ayude A ver Un poquito más Este video Este podcast Dependiendo de lo escuchas Que te ayude A ver un poquito más Qué estás haciendo vos Y cómo vos mismo Influís O te bolicoteas En tu propio negocio Si querés dejar Algún comentario Hacelo Te dejo Por acá O por acá Te dejo algún otro video Para que puedas Seguir viendo Suscribite Si querés Que te lleguen Los avisos Cuando subo algo más Y nada Chau 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 Chau